Estamos con Nicolás Coronel, que ha escrito un libro, en este caso se llama Historia de mi Barrio, que está hablando de la hoy localidad de Tierras Altas. Cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa de querer escribir estas memorias, si es que son memorias o específicamente es historia. Yo calculo que es historia y memoria a la vez, porque da la casualidad que yo siempre estuve participando en casi todo lo que se hizo en Tierras Altas. Cuando trajimos la tarjeta postal, lo primero que trajimos, cuando hicimos el acuerdo con CECVA para que todo el mundo tenga la energía eléctrica, cuando hicimos la sociedad de fomento, la primera sala de primeros auxilios, con toda la gente del barrio, porque en aquella época el cordón de solidaridad estaba intacto, entonces se podían hacer muchas cosas. Ahora, lamentablemente, las cosas cambiaron, no se puede hacer muchas veces. Estamos hablando de aquella época. ¿De qué año estamos hablando? Cuando decimos aquella época. En aquella época, 64 en adelante. 64 en adelante. Sí, yo creo que en el 73 recién se pudo hacer la sociedad de fomento de Tierras Altas. Que era en esa época el municipio de Esquena Sarmiento, que por una ordenanza se dio el terreno, y yo tengo la copia de la ordenanza todavía, que vuelta a vuelta la quieren manotear los gobiernos comunales, las quieren manotear, vaya a saber para qué, pero no precisamente para el fin que fue creada la sociedad fomento, que era defender los derechos de los pobladores que viven a la edad y a la sociedad fomento. Usted es de profesión ferroviario. Yo fui ferroviario durante 30 años y como suplemento trabajé como fotógrafo social. ¿Y cómo surgió entonces esta idea de escribir el libro? Porque hay muchas cosas que mucha gente escucha hablar y se hace un cargo de algo que nunca estuvieron. Como el caso de la autorización de la estación, para hacer la estación ferroviaria, para hacer el paso a nivel, para hacer la sociedad fomento. Gente que nunca se arrimó y hoy por ahí lo escucho. Yo, inclusive acá en el Consejo Deliberante, encontré una persona que me dijo muy suelta de cuerpo que ella había conseguido la autorización para hacer la estación ferroviaria. Cosa que yo sé exactamente de dónde salió. Porque yo hablé con la senadora nacional, Liliana Gardurí de Correa, una senadora que era representante de Santa Fe, y que ella fue la que consiguió por intermedio de una concescal de General Sarmiento que se llamaba Norma Palacio de Arce. Entonces, cuando yo fui ahí, porque la senadora me estaba gestionando mi reincorporación a Ferrocarril, y me dijo, tengo dos buenas noticias aparte. Y yo iba por una, que me iban a reincorporar a Ferrocarril. Y me mostró los papeles donde ella, como presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Nación, la senadora, había conseguido la autorización para que se haga la estación. Porque lo único que se precisaba era una autorización. Porque el acuerdo que siempre tuvo, desde el año 59, que se empezó a tramitar la estación corrobiaria, era que el pueblo la iba a pagar y la iba a hacer. Y bueno, y así se hizo. Y así se hizo la estación. ¿Cuánta gente había en tierras, porque hoy es tierras altas, cuando usted comenzó esta historia de gestionar la estación, justamente en ese lugar? Bueno, cuando se empezó a gestionar, no empezó precisamente Tierra Salta, la Sociedad Fomento Tierra Salta. Empezó la Sociedad Fomento el 25 de mayo, que estaba a la aula donde era la escuela 47, que ahora era la 16, que estaba el señor Serrano, Anita Pal, un señor, no voy a acordar cómo se llama, que trabajaron incansablemente, que inclusive esa gente hasta hizo la escuela 47. La misma Sociedad Fomento hizo la escuela. Bueno, ellos empezaron en el año 59 con el petitorio, y todos los años repetía. Yo cuando fui a vivir ahí en el año 64, me llegué a la comisión, y como yo era ferroviario, sabía cómo eran los trámites de todo, y partí siempre con ellos. Hasta que en el año 70 y pico, hubo un señor que consiguió una entrevista con el general Caballero, que era el presidente de los ferrocarriles. Ya estamos hablando en plena dictadura militar. Claro, porque ellos son los que manejaban el ferrocarril. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando se hace la reunión de comisión, que yo era miembro, yo era vocal en la comisión, entonces le digo, mire, si ustedes quieren tener éxito para ir a hablar con este señor, tienen que llevar un censo. Porque da la casualidad que Tierra Salta se divide en la zona norte y zona sur. En la zona sur es donde había 10 casas, y en la zona norte era todo campo. Entonces, yo le dije, si ustedes no llevan un censo como que vive gente acá, el general Caballero le va a decir, yo voy a mandar un inspector, y si veo que realmente se es preciso la estación, voy a ver la posibilidad que se haga la estación. Entonces, se mandó un inspector, y yo le dije, vamos a mandar un inspector, se va a parar en medio de la vía, se va a fijar que para allá no hay nada, para allá hay 10 casas y tal cual. ¿Y qué resultado dio ese censo? Nunca tuvo el número. Por ese lado nunca se hizo. Después Anita Pal, con la gente de Gozo, hizo una parada simbólica de un tren, con todos los pobladores que ya habían muchos. Inclusive vino, creo que Canal 9, me parece que era un canal nacional, y se firmó para ver que realmente era necesario la estación. Bueno, y así se fueron trabajando muchas cosas, y la gente trabajó todo, la gente mayor, muchos ya partieron, ya fallecieron, que trabajaron ahí en la construcción, poniendo el lomo, como quien diría. ¿Se acuerda de alguno de los nombres? Sí, yo hoy me acuerdo, en el libro están, pero puedo hablar de Pérez, puedo hablar de Chávez, Guevara, hay unos cuantos, yo en el libro los puse a todos, porque en ese momento me acordaba bien, ahora un poco, medio que no los tengo muy presentes. Y era toda gente que iba para el frente, ellos si para donde había que hacer algo, estaban siempre. ¿Cuáles fueron los nombres que fueron apareciendo, en lo que fue el primero, una parada seguramente? No, 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 sí, fue una parada y se llamó kilómetro 38. Entonces, ¿qué pasó? Como ahí el loteo de la zona sur, donde vivo yo, inclusive, se llamó Tierra Salta, el loteo. Entonces se quedó la estación Tierra Salta, más cortita. En principio fue bastante accidentado, la creación del, digamos, la primera vez que se hizo la parada, la estación. Y tenemos que caminar a 20 cuadras para ahí, hacia Gran Burgo. Y los días de lluvia tenemos que ir por la vía, porque el arroyo claro se desbordaba y no podíamos cruzar el arroyo. En ese momento no había ninguna calle asfaltada. Y no había ninguna calle, toda calle Tierra, toda calle Tierra, toda la zona sur. Vecina, eran par de años atrás que empezaron a asfaltar las calles. Usted hizo un libro, sí, bastante artesanal, sí, y lo ha registrado. Sí. Digamos, ¿cuál es su objetivo en cuanto al libro? No, para que nadie lo traje verse, más que nada. Y que mucha gente que tal vez le pueda servir porque este libro, si puedo hacer más, lo voy a llevar a las escuelas para que, si ellos, los maestros creen que es conveniente que sepan la historia del pueblo donde están viviendo. Porque yo nunca vi ningún pueblo, es más, vi la historia de Malvinas que me la dieron en prensa acá y no la... Lo único que habla de Tierra Salta que se hizo una capilla y que había una fábrica de hongo, lo único que habla. Entonces... ¿A qué capilla se refería? A la capilla de Itatí. Usted tiene seguramente historias que comentar sobre esa capilla. Hizo la historia y ahí era una comunidad paraguaya la que más trabajaba. Junto con una comunidad argentina hacían baile, hacían quermese, hacían rifa para comprar... Y la parroquia compró el terreno ahí. Entonces faltaba la mano de obra. Bueno, con la mano de obra... En aquella época estamos hablando de la calle Iparraguirre. La calle Iparraguirre, sí. Hasta ahí llegaba. ¿En qué año se creó esa capilla? Y fue en la década del 70 también. En principio del 70. Yo iba... Yo me acuerdo que hacían baile y yo iba a sacar fotos. Y le daba la comisión a la gente de la comisión organizadora de la capilla. Que estaba una familia Ruiz Díaz, Pizarro, Pérez. Pero muy buena gente, gente muy trabajadora, muy correcta. Y no me pedían ellos. Yo le daba porque yo creía que podía colaborar de esa manera. La sociedad del juvento ya me habla de que usted en el año 1964 ya estaba la sociedad fomento. No, en el año 73 fue italia. Ah. En el año 73 fue fundada. Ah, sociedad fomento Tierra Santa. Tierra Santa, sí. Y la de la escuela, ¿qué sociedad fomento es? La de la escuela... La ex... Escuela 47. El actual 16. El 25 de mayo. Ah, sociedad fomento es 25 de mayo. 25 de mayo. Esa de qué año data la... Y ellas estaban antes de... En la década del 50 ya estaban ahí. Exactamente, no sé qué fecha, pero porque en el 59 presentaron el primer petitorio para la autorización para que se haga la estación. ¿A quién se la presentaron nosotros? A general... A los ferrocarriles. A los ferrocarriles. A los ferrocarriles. En la piscina que estaba en retiro en Maipú 4. ¿Ya era Línea Belgrano? General Belgrano. Todavía era Línea Belgrano. Línea Belgrano. Y la piscina central de eso estaba casi atrás de... llegando al puerto estaba la piscina central. La idea entonces es conseguir construyendo esta historia o es un libro final? No, hay muchas cosas que te voy a agregar de gente que ha trabajado gente que que ha dado sus hijos ahí que que ha colaborado en diferentes maneras y por ahí yo porque inclusive en el libro pongo que si me olvido de alguno le pido disculpas. No es mi idea exceptuarlos porque hubo mucha gente que por ahí yo no los vi trabajar y no los conocí bien pero los que conocí bien sí los pongo en el libro para que queden ahí. Cuando mucha gente ve el libro se pone este es mi abuelo dice uy este era mi tío así dice porque la última vez que me llamaron de unos jóvenes que querían trabajar en la sociedad Fometo que lamentablemente lamentablemente vinieron a pedir asesoramiento acá en el municipio y los asesoraron muy mal así nomás con toda la letra muy mal porque yo vi la documentación que le hicieron hacer los gastos que le hicieron hacer y no pueden entrar pregunto y esto ya para ir redondeando y terminar ¿cuál es la realidad de hoy de la estación Tierra Salta de la localidad de Tierra Salta ya no hay más estación y la estación tuvo un adelanto que no tuvo ni Villa de Mayo ni Tortuguita ni muchas estaciones porque tiene un centro comercial de ambos lados o sea tiene por la calle Maipú pasando la barrera para allá y de Maipú Seguí y Uruguay tiene centros comerciales y gente que camina que anda todo el día por ahí también tenemos la otra parte que pero desearíamos que no ande pero lamentablemente también anda la vez pasada hubo un asesinato ahí en estación pero bueno esas cosas que pasan con la civilización viene el otro también bueno le agradecemos mucho coronel y bueno vamos a poner a disposición el libro que usted ha creado que ha escrito y ha lanzado artesanalmente como para poder hacer conocer la historia de la red hacer conocer la historia sí porque en realidad la capacidad económica mía es la capacidad de un jubilado que cobra la mínima así que mucha capacidad económica no tengo así que pero bueno por ahí le vendo a algún amigo un libro bueno voy haciendo otros libros bueno muchísimas gracias coronel bueno dale